Hola amigos, ¿cómo están? Muchas gracias nuevamente por volver al canal. El día de hoy les quiero mostrar una serie, la cual es Stranger Things en formato físico, en Blu-ray específicamente. No es algo que adquirí ahora, sino que es uno de los primeros Blu-ray que en realidad compré y que agregué a la colección. Sin embargo, se los quiero mostrar porque son ediciones muy, muy bonitas y que emulan lo que sería un VHS. Así que partamos con Stranger Things temporada 1, que está aquí. Pueden ver a Eleven, Mike, Dustin y Lucas, Stranger Things, una serie original de Netflix que salió la primera temporada en el año 2016, creada por los hermanos Duffer. Por atrás, dando este look como de VHS, sin embargo son Blu-rays los que vienen adentro. Y como aquí muy bien dice, una carta de amor a los clásicos de los 80. Sacamos y seguimos con este look de VHS y se ve como si fuera un cassette. Stranger Things Season 1. Y esto lo encuentro muy simpático, que emula como si fuera de un videoclub, como si fuera de un blockbuster o algo similar. Y por el otro lado, lo que sería el diseño clásico de un VHS. Así que bastante, bastante bonito, de buena calidad. Es un cartón más o menos duro. Aquí viene una pequeña solapa imantada. Vamos a abrir. Y aquí podemos ver que están los discos. Disco 1 y disco 2. Como pueden observar, son discos negros con letras rojas. Dicen Netflix. Y nos cuenta también los capítulos que incluye cada disco. Lo cual se agradece muchísimo porque muchas series no incluyen nada. Y es como, quiero ver un capítulo en específico y no sé en qué disco está. Así que bien en ese sentido. Lado izquierdo, podemos ver que la frase ya icónica de Eleven, Friends Don't Lie, los amigos no mienten. Y dice aquí que incluye un póster de edición limitada que está aquí. Aquí está. El Demogorgon, Stranger Things. Como si fuera, ¿cómo se podría decir esto? Como si fuera un arte en lápices pastel. Entretenido que se incluya un póster. Pero en lo personal yo no lo pondría en ninguna parte. Simplemente lo mantendría aquí. Por el otro lado el póster en blanco. La parte donde se incluyen los discos tiene una pequeña solapa. Lo sacamos. Y aquí, por el otro lado, se incluyen nuestros DVDs en discos blancos. Disco 1, disco 2, por acá arriba. Y mismo diseño. No cambia. Y aquí podemos ver que incluye también una pequeña fotografía. También importante señalar que esta zona donde los discos están montados es de un material como de goma EVA. No es tan tan fácil sacar los discos, pero tampoco nada del otro mundo. Voy a hacer la prueba. Se sacan aquí. Y salió. Vámonos ahora con la segunda temporada que tiene una caja un pelín más ancha que la temporada 1. Y la caja esta vez es completamente de plástico. Emula como otro tipo de VHS a mi parecer. Puesto que este trae como un pequeño forro plástico en la parte de la carátula. Aquí en la carátula podemos ver que dice Netflix Original Series, New Release, Science Fiction, Ciencia Ficción y Stranger Things 2. E incluye esta pegatina como para hacernos entender que es parte del videoclub de Hawkins. Y dice que los amigos rebobinan los videos una vez que devuelven la película, por así decir. Por el otro lado podemos ver a Hopper con linterna y una pequeña sinopsis de venta de lo que sería la temporada 2. Vamos a abrirlo. Esto se despliega de la misma forma que la temporada 1. Y incluye también el diseño como si fuera un cassette. Nuevamente, los amigos rebobinan la película. Desplegamos este sector. Y podemos ver los Blu-rays. Que en este caso vienen aquí con una pequeña bandeja o con una pequeña pestaña. Donde está el disco 1. Y en esta zona están los discos 2 y 3 de Stranger Things temporada 2. En este caso todos los discos incluyen arte. Removemos esta otra pestaña de acá. O sea, aprovecharon el espacio al máximo. Y podemos ver que por detrás se incluyen los DVDs. Y los DVDs en este caso son negros. También tres discos con una pequeña bandeja o pestaña donde está el primer disco. Y una diferencia que tiene con la temporada 1. Es que este no incluye los nombres de los episodios. Pero sí al menos incluye la información. Por ejemplo aquí, episodios 1 al 3. Lo cual se agradece. Cerramos estas pestañas. Incluso yo la primera vez que esto lo abrí. No me di cuenta que venían los DVDs por atrás. Y que esto se abría. Vamos a ver el otro sector. Hawkins Video que dice. Fotos exclusivas adentro. Aquí están las fotos. Vamos a sacarlas. Y esto es un detalle bastante, bastante bonito para los fanáticos de la serie. Dustin y Lucas. Las fotografías. Uno de los hermanos Duffer. Hopper con Levin. Wheel. Y esas son las fotografías. Y hacen un símil a estas fotografías como un papel fotográfico. Aunque no lo es. Bueno amigos. Ojalá que les haya gustado mucho este... No sé si llamarlo unboxing. Porque en realidad ya lo abrí. Como les dije, este fue uno de los primeros títulos que compré. Pero quería mostrárselos porque a mí me gusta mucho. Están disponibles también en 4K. Cuando yo lo compré no sabía en realidad. Y quizás los cambie. Por el interior me imagino que debe ser igual. Cambia el diseño de las portadas. Así que nada. Espero que Netflix siga sacando su serie más exitosa en formato físico. Puesto que nunca está de más. Y el formato físico nunca lo va a reemplazar un streaming. En cuanto a calidad. Así que nada. Ojalá que les haya gustado mucho el video. Se cuidan. Y nos vemos próximamente con más videos. Chau. Oye, algo que les quería contar. Una pequeña historia. Cuando salió Stranger Things la temporada 1. El 2016. Se le dio mucho revuelo. Se hizo muy conocida inmediatamente. Porque rendía mucho homenaje a las películas de los 80. Y para serles totalmente sinceros. A mí la primera temporada. Si bien la encontré entretenida. No me terminó de convencer. Porque todo lo que salía en la serie. Sentía que lo había visto en otra parte. El año 2017 me acuerdo. Fui a la Comic Con. Y tenían como gran invitado a Millie Bobby Brown. Y que iba a responder preguntas. A tomarse fotos. La gente se volvió loca. Por sacarse una foto con ella. A lo que yo recuerdo. Yo a la Comic Con fui solo. Y mi papá en ese entonces me dijo. Oye, pero si querís. Te transfiero plata. Y tú te sacas una foto con ella. Y yo así como. ¿Para qué me voy a sacar una foto con ella? Si es una niña. Un par de meses después. Septiembre más o menos de ese mismo año. Salió la segunda temporada de Stranger Things. Pero por esas cosas extrañas de la vida. La vi. Y desde esa temporada me hice fan. Entré en la serie. Y cuando terminé de ver la segunda temporada. Fue como. Felipe, ¿por qué no te sacaste una foto con Millie Bobby Brown? Así que. Moraleja de esto. No sé si tengan. Si ven algún famoso. Saben si les gusta o no. Tómense la foto. ¿Qué importa? Después en una de esas ven algo. Y se hacen fanáticos de ellos. Y perdieron la oportunidad. Quizás yo ahora nunca más vea a Millie Bobby Brown. Y pude haber tenido una foto con ella. ¿Me entienden? Eso. Suscríbanse. Denle like. Y nos vemos. Chao.